En compañía del alcalde de Buenaventura, la gobernadora del Valle, el presidente Juan Manuel Santos Calderón dio inicio a la construcción de la nueva sede del SENA, complejo que contará con programas de formación técnica y tecnológica en cursos como comercio internacional, desarrollo y operaciones logísticas, mantenimientos de equipos de cómputos, refrigeración, actividad pesquera y formación de capitanes para los buques de pesca y cabotaje. El SENA es una fábrica de bienestar, de progreso, por eso esta inversión que va a ser una inversión de más de 50 mil millones de pesos, que como ya se mencionó va a beneficiar a más de 60 mil aprendices, aprendices que van a estar capacitados en aquellos sectores que se van a requerir, o sea son aprendices que van a tener una altísima probabilidad de conseguir un buen empleo, y esa es la filosofía que estamos aplicando en el SENA y por eso que bueno poder poner esta primera piedra. El mandatario agradeció a todas las personas que están comprometidas con esta obra y precisó que en 18 meses se estarán entregando las instalaciones totalmente terminadas. A todos los que han hecho posible esta obra, el inicio de esta obra y los que van a participar en su construcción de antemano, muchas gracias, y aquí estaremos en 18 meses para inaugurar esta obra, aunque vamos a venir con más frecuencia para inaugurar otra, muchas gracias. Con estas nuevas instalaciones se formarán 60 mil aprendices en atención a la población víctima con el programa SENA Emprende Rural, que cubrirá toda la zona de influencia y los 13 municipios de la Costa Pacífica, desde el departamento del Chocó hasta el Nariño.